¡Hey, chavales! ¿Qué pasa? Bienvenidos al canal. Hoy estamos de ruta... Ahí tenéis a Julio, ¿vale? Y por ahí viene, aparecerá en breve Julián y Eligio. Bueno, día espectacular hoy, ¿eh? Un tiempo asombroso, la verdad. Invita a rodar. 19 kilómetros de momento, con unos 600 de nivel positivo. Así que, ¡vamos a seguir rodando! ¡Hey, toma, pa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Julián quiere deciros algo. Creo que a Fernando quiere hablarle. A ver, Julián, ¿eh? ¿Qué le quiere decir a Fernando? Nada, que te echamos mucho de menos, chicos. A ver si tú a nosotros. Igual el viernes voy a tomarme un vinito a tu casa, ¿vale? Prepara el jabón. Bueno, Fernando, nada. Un saludo. Gracias por dejarnos tu bicicleta, ¿vale? Por dejarte. O por dejarle. Bueno, a ver. Si tú no me dejas la bici no puedo hacer estos vídeos porque es imposible seguirlos, o sea que... Fernando, por dejar la bici. Así podemos salir. Pues nada, vamos a seguir rodando. Venga. ¡Hey! ¡Toma, pa! Venga. 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 Hey chavales, que pedazo de subidas, eh, subidas de piedras super rotas, pero bueno, muy divertido. Julián, como siempre, por libre, lo de las piedras dice que no va con él, vale, él es más de pista. ¡Seguimos! ¿Me ves? ¡Ya no me ves! ¡Seguimos! 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 Unos 30 kilómetros, más o menos, con unos 500 y pico de desnivel positivo. Ruta cortita, pero muy chula, ya que el día acompañó un montón, la verdad. Pues nada, si os gustó el vídeo, ya sabéis. ¡Like! ¡Suscribiros al canal! ¡Y nos vemos en próximos vídeos! ¡Hey, toma! ¡Seguimos! Chao Chao Chao